Lo que estás a punto de ver es una recapitulación de toda la historia del youtuber Daygamer tratando de ser lo más neutral posible con las evidencias existentes. No se buscará, al menos en este medio, tomar una postura a favor de una persona u otra, pero tampoco se van a omitir detalles y se recalcarán hechos obvios por más dolorosos que sean para los involucrados. Te pido por favor termines de ver el video antes de tomar una postura, así como también, y externo a ello, te pido que si te gusta lo que verás, consideres apoyarme en mi Patreon para que siga creando documentales así extensos. Ahí podrás ver documentales con semanas de antelación, así como también podrás adquirir muchas ventajas. Gracias. Daygamer, o por su nombre real, David Alejandro Medina, nació el 4 de diciembre de 1992, teniendo en la actualidad 27 años y viviendo en Córdoba, Argentina. Los orígenes de David son cuando menos difíciles, pues su padre lo abandonaría a él y a su madre al poco de su nacimiento, teniendo que ser sacado adelante únicamente por su madre, la cual en sus propias palabras lo sobreprotegería de pequeño. Con el pasar de los años, David se convertiría en un niño que no gustaba de cosas convencionales como el fútbol, soliendo quedarse en el recreo dibujando en el salón, un comportamiento que terminaría provocando que fuese señalado como raro por sus compañeros. A su vez, llegaría a descubrir su afición por los videojuegos a la corta edad de 7 años, cuando su madre le diera como regalo de Navidad una Sega Genesis. David también recalca que en su niñez viviría en varias casas, así como también estudiaría en distintos colegios, haciendo en uno de los edificios a los que se mudó un mejor amigo. Con este chico llegaría a ser toda clase de travesuras, tales como tocar timbres y salir corriendo, romper ventanas de instalaciones o gritarle a chicas para incomodarlas. A la par que se divertía con su amigo, David cuenta haberse sentido mal por razones que no explica, decidiendo no ir más al colegio pese a la insistencia de su madre para que no lo dejara. Pese a todo, lograría su cometido de estudiar de forma autónoma e independiente desde casa, aprendiendo mediante cursos diseño web y diseño gráfico a través de 3 años, en los que tras finalizarse también sería llevado obligatoriamente a una iglesia, de la cual se referiría despectivamente en sus posteriores videos, volviendo al colegio poco después. David recalca que a lo largo de este tiempo entre su niñez y adolescencia tendría algunas novias, recalcando que la pasó mal en todas sus relaciones y diciendo que prefería las amistades con derecho. Con ya entrada la adolescencia para David, iniciaría un periodo de fiestas y diversión que terminaría por la disolución de su grupo de amigos, aburriéndose todo el día en su casa por ya no tener con quién salir y descubriendo su amor por la música rap a partir de las canciones del rapero Natch Scratch. Un día donde uno se mudó, el otro desapareció, el otro dejó de juntar, el otro que es el medio loquito me dejé juntar yo porque ya me hace pasar vergüenza ajena. No era muy de salir como antes que salía prácticamente todos los días, así que me empecé a aburrir. ¿Cuánto se me hace un inquieto? Así que barro y digo, voy a crear una cuenta en YouTube y empezar a fluir el desplay. ¿Eh? ¿Por qué no? Debido a este aburrimiento, incursionaría en YouTube con un canal llamado MacDavid, para después crearse uno nuevo llamado MacDay, del que tomaría el apodo de Day para su tercer canal y con el que sería más conocido en la plataforma, naciendo así el canal llamado DayGamer, siendo su primer video un desplay de Minecraft realizado con un niño apodado Brosquito, un juego que sería el insignia de su canal durante un largo tiempo. No sería sino hasta meses después, en agosto del mismo año, que David subiría el primer video que realmente le tomó tiempo, componiendo una de las que serían sus características canciones. Y venido a otro video de DayGamer donde disfrutarás algo diferente, relajate, acomodate, siente la esencia, disfrutando, estando en mi presencia. En cierto punto, mientras estudiaba su carrera universitaria en sonido, David crearía un servidor llamado Minesparta, donde pasaría a grabar sus primeros gameplays desarrollando un tipo de humor distintivo, eventualmente llegando a los 2.000 suscriptores mostrando su rostro a su audiencia. Así que bueno, este mi cara, tanto que quería mi cara, que me decía, andame, que te lo grababa, y bueno, este mi cara. ¿Te gusta? ¿Te gusta mi cariño? Con el paso del tiempo, y cuando digo tiempo me refiero a muchos años de creación de gameplays, DayGamer crearía personajes y secciones diferentes para su canal que lo harían tener algo que los demás no, llegando a ser comparado con muchos a la talla de leyendas como Bardock o Dross en niveles de carisma a la hora de crear gameplays. Con ya animaciones, raps y let's plays, DayGamer había conseguido crear una fórmula ganadora con personajes divertidos e irreverentemente infantiles. Se ha logrado convertir a base de experiencia y horas jugando una especie de Vegeta 777 para pubertos y jóvenes, todo gracias a su humor exagerado. Entre sus series más destacadas se encuentran los doblajes, la liga youtuber y el pro del noobiyo, además de raps con una producción excelente que le ganaron millones de visitas. Aunque este objetivo cumplido que David se impuso sobre ser conocido, le traería problemas personales, como por ejemplo que sufriera sobrepeso debido a pasársela todos los días en la computadora creando contenido, no pudiendo utilizar el cigarro para aliviar su ansiedad y pasando a sustituirlo por comida. Pero este no sería el único problema personal que David tendría en su carrera como creador, pues su familia criticaría recurrentemente su decisión de invertir tanto tiempo en internet, diciéndole que abandonase YouTube para irse a trabajar en un call center. Una de las pocas polémicas que Daygamer tendría por estas épocas del 2017-2018 sería su pelea con una vendedora de mercado libre que le había estafado, comenzando todo debido a que David ordenase una pantalla de 40 mil pesos argentinos solo para recibir una pequeña caja vacía, contactando a la vendedora que le negaría este hecho. David le enviaría pruebas como un video de él mismo recibiendo el paquete con sus datos subido a su canal, a lo que la vendedora se asustaría por sus números. Cansado de las excusas, David hablaría con Mercado Libre y recuperaría su dinero, aunque dejando documentado todo lo que le pasó con un par de videos sobre el tema. En el momento de que yo voy a buscar el producto y es esta cosa. Luego de la vida dije, ¿qué? ¿Por qué ni a mi hombre? Y lo abro y estaba vacío. Y después me doy cuenta por el nombre de que era justamente la persona que me había vendido el monitor. Acá sale el nombre y toda la dirección de quien me había enviado el monitor. Y es como, ¿qué cajo? Y me pedí en Mercado Libre pagar los 40 mil pesos. Pero, ¿qué? ¿Esta caja vale 40 mil pesos? En Mercado Libre simplemente agarró y dijo, ya que tienes razón, me dolió una plata y todos felices. A partir de aquí surgiría una etapa bastante mala para David a raíz de un fuerte cambio en su contenido. Dejando de crear la mayoría del contenido que a su audiencia tanto le gustaba para pasar a subir mayormente gameplays con colegas conocidos. Pero este bajón de visitas que luego sería compensado por una revitalización con una vuelta a sus orígenes haría parecer que todo volvió a la normalidad en la vida de este joven youtuber. Ahora que ya sabemos hacer que el ascenso de David, podemos preguntarnos, ¿por qué exactamente es tan crucificado y atacado en redes sociales teniendo en cuenta que logró todo lo anterior mencionado de forma tan entre comillas limpia? Bueno, todo comenzó cuando Daygamer buscó hembras diseñadoras, las cuales serían un grupo de artistas encargadas de todo lo relacionado a la apariencia estética de su canal, así como algunos proyectos animados. Cuando ya tuviese un grupo de conocidas que le ayudaban con dicho tema, haría una nueva convocatoria para buscar otra, a lo que una chica llamada Luna, una gran fan de su contenido, se emocionaría por poder ser una, practicando para mejorar su estilo de dibujo digital. Sin embargo, el cómo se conocieron Luna y David no fue por el concurso, sino por un cover que esta había hecho una de las series de ella cuando tenía 13 años. Un año después de subir esta canción, Daygamer comentaría en el video de Luna mencionándole querer usar la canción en un video, a lo que emocionada, esta aceptó, iniciando una serie de conversaciones que terminaría porque se le propusiera ser una de las hembras diseñadoras. De esta colaboración laboral también surgiría con el paso del tiempo charlas agradables y hasta personales, terminando por volverse algo común al que hablaran a toda hora. El problema aquí es que después de mucho tiempo de convivir juntos, nacería un cariño aparentemente entre ambos, y de ello un intercambio de fotos subidas de tono. Posterior a un tiempo superior a meses donde había muestras de cariño constantes, la entre comillas relación, terminaría, dando origen al conocido scratch de Daygamer que consistiría en que Luna publicase un hilo de Twitter con audios sacados de su conversación con él. No, ese es su trabajo. Mi trabajo es mojarlo a usted y su trabajo es ponérmela dura a mí. ¿Me lo puedo decirle? Falta mucho, mucho, mucho. Ya le respondí, quiero saber cómo me la pondrías dura como gema de diamante. Tampoco es planear, decime, lo primero que se te venga ahora es la cabeza. ¿Ves? Ahí estás planeando. No, no, no hay que planear, hay que ser espontáneo. Imagíname ahí al lado tuyo. Yo te digo ponérmela dura como gema de diamante. ¿Qué haces? Rápido, así va. Espontáneo. ¿Cómo te cuesta decir? Te la tocaría, te la acariciaría, te la mimaría. O sea, tampoco hay tanta magia. No vas a ir a agarrar un objeto sexual. ¡Bah! Ahora estás sola en intimidad y todos se fueran a dormir. Bueno, entiendes. Tu presencia ya es motivo de una emoción. Problema número uno. Sos demasiado linda de cara, demasiado... Por eso te dicen eso la gente. No, no, no. Lo real es sobre el espacio que me acabas de aviar. Eso es como... ¡Adiós! ¡Guay! Ahí con mucha luz y se ve todo bien en el contexto. Este pobre encuentro se ve todo distinto ahí, bien, iluminado. Pero siempre lo haces cortito. De hecho, ahora voy a... Y cuando me pregunté a mí, ¿qué pasó? Pa, que yo había en plan... Por Dios, soy un caballero y ella es una dama. ¿Cómo piensas que voy a decir mi paso? ¡No me moliste de envidia! Por ahora solo me muestro los pechos, pero son como... ¡Aaah! Mite como lo dibujé, porque es loba. Y empezaba con todas. ¡Oh, guay! Momento perfecto para sacarte una foto. ¿Cómo te sacaste? ¿Cuántas? ¿Has de la que ver? ¡Eh, eh, eh, eh! De hecho, con fotos tuyas, pateándote, yo creo que me moriría. Sería algo en plan... ¡Oh, por el amor! En este punto quisiera aclarar que hay dos perspectivas y depende mucho de ti a quien creerle, por lo que expondré ambas con todas las evidencias y declaraciones que hayan dado, conectando a su vez los hilos para generar teorías factibles. Pero recalco, pese a que intentaré hallar lógica lo que se dice en base a las evidencias que creo que son reales, puedo equivocarme o simplemente no tener la razón. Según la versión de David, fue la misma Luna la primera en querer mandarle fotos de esa índole sin que él se lo pidiese, mientras que según declaraciones de Luna, él fue el que le pidió las fotografías. Cuestión que hace poco más de un año y medio ella había entrado a hembras diseñadoras y entre cosas que van, cosas que vienen, terminó mandándome packs y yo como boludo calentón que fui en ese entonces, en vez de pararle el mambo, decidí seguirle el juego. Antes de defender mi espada y escudo, prefiero decir que sí, son reales los audios y los textos. No en el contexto en el que están, pero sí, son cosas que ocurrieron. Fue preocupante cuando todo terminaba en el tema de fotos íntimas, packs. Y él decía, sí, yo lo hago, lo hice con varias personas porque lo sentía como una muestra de cariño, a mí me hace sentir que la persona me tiene confianza y bla, bla, bla. Y como que me pedí a mí que yo enviara ese tipo de cosas. Y con la triquiñola de la falta de cariño logró convencerme de enviar este tipo de fotos. Y todo esto a pesar de que le dije en un principio que no me veía haciendo ese tipo de cosas y que no quería. En el mismo día que Lilo fuese creado, David subiría un primer video del tema confirmando lo que muchos temían. Él sí había mantenido una relación casual a distancia con Luna, una puberta de 14 años. David replicaría en su video que efectivamente hubo un intercambio de fotos, pero estas no serían poco después de conocerse, sino hasta después de ya mucho tiempo donde prácticamente tiene una relación más allá de solo lo carnal. También desmentiría la supuesta afirmación de que él obligara a Luna a enviarle estas fotos, diciendo que los audios y capturas que ésta posteó eran una manipulación, ya que estaban recortadas estratégicamente en momentos donde quedaba simplemente como un pervertido. Para reafirmar la idea de que habían charlas amigables y no relacionadas a lo sexual, David pondría capturas de ambos teniendo conversaciones inocentes. Ella lo que hizo fue recortar trozos de conversación sin contexto para hacerme ver como el mayor pervertido de la historia, pero no fue tan así en realidad. De hecho les puedo mostrar acá algunos pantallazos de conversaciones que tuvimos donde se ve claramente de que la trato como un ser humano y de que realmente yo a ella la quería mucho. De hecho, era artista mía, hizo una canción con ella, pretendía hacer más canciones con ella. Ella lo que publicó fueron básicamente las partes calientes de la conversación que tuvimos, pero fue muchísimo más extensa y el 90% de la conversación eran cosas tiernas que nos decíamos. Otro de los argumentos que David usaría para apoyar su punto sería un hilo creado por otra de sus trabajadoras perteneciente a las hembras diseñadoras. En el hilo de esta chica, que por alguna razón ya no está disponible, expone que Luna juntó a todas las trabajadoras que tenía David en un grupo, pasándoles las capturas y audios que publicó en su hilo con el propósito de ponerlas de su lado para en las propias palabras de David, destruirlo. Cuando él se enterase de todo esto, iría con cada diseñador a explicarle su perspectiva, convenciéndola de que las cosas no eran como creían y haciéndoles ver que habían sido manipuladas. En su video, David también menciona algo clave, pues dice que ambos habían discutido en privado llegando a un acuerdo con unas disculpas mutuas, apareciendo a la nada poco después para evidenciarlo en Twitter haciéndolo quedar como una terrible persona. Un día después, Luna subiría un video titulado Mi explicación con el tema de iGamer, brindando su perspectiva a fondo. En este video, menciona que nunca quiso mandar fotografías de esa naturaleza, viéndose inducida por el hecho de estar hablando con alguien que admiraba, así como porque sentía una conexión entre ambos por sus charlas donde contaban sus problemas personales. Es destacar que justo las charlas donde cuenta que le dice a David que no se mira haciendo esa clase de fotografías, se perdieron, eliminando la posibilidad de confirmar una manipulación directa e irrefutable y solo dejándonos con su testimonio respecto a ese tema en particular. De lo que sí que mantendría pruebas sería las charlas en WhatsApp, donde declara que David solía reclamarle porque no hiciera caso a sus insinuaciones, algo que puede respaldarse en uno de los audios. Me sentía muy incómoda ante sus preguntas e intentaba salir del tema diciendo boludeces sobre Steven Universe. Y él se reía de eso, incluso medio que me reclamaba por no activar y responder lo que me estaba preguntando. Y en este caso era... ¿Cómo se la pondría dura? ¿Cómo te cuesta decir? Te la tocaría, te la acariciaría, te la mimaría. O sea, tampoco hay tanta magia. ¿No vas a ir a agarrar un objeto... Acá, Luna recalca que cada vez se portaría más complaciente con David contestando lo que éste quería que le dijera para no hacerlo sentir mal, mencionando que el mayor motivo para hacer esto eran varias de las aflicciones que David le contaba que tenía, tales como la depresión o la bipolaridad. Recalco una especial una en la que parecería que David realmente gustaba de estas fotos y que daba a entender sutilmente que era dependiente a ellas. Luna Futuro en su video tomó las menciones de David sobre sus trastornos como una forma de sacarle fotografías en una especie de chantaje emocional, algo subjetivo, pero en conjunto con las evidencias innegablemente posible. ¿Por qué? ¿Sabías que lo que estaba haciendo no estaba bien? Pero a la vez me daba miedo lo que pudiera pasar si se lo negaba. Onda. Si alguien le dice esto, teniendo en cuenta que dijo mil veces sobre sus trastornos y lo solo que se siente, no se le cruzaría por la cabeza que es capaz, realmente capaz de hacer una locura. O sea, ahora no quiero escuchar como me dijeron mil veces, que podría haber estado mintiendo, no saber si era verdad. Sí, se me ha pasado por la mente, pero ¿y si era verdad? Y si era verdad, yo se lo negaba y él iba y no sé, se hacía daño. Ahora, sé que podrán estar pensando que estoy del lado de Luna, pero la verdad es que no. Lo que pasa aquí es que durante toda la polémica, Luna mostró muchas más evidencias. Evidencias que, como diría David, ciertamente podían ser recortadas maliciosamente para descontextualizar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando aún sabiendo el contexto, siguen siendo terribles? Pero no nos desviemos, después de todo lo que les he contado sobre lo que dijo Luna en su video, acá viene la parte más cuestionable y menos estructurada de su testimonio, diciendo nuevamente que borró la conversación y el respaldo de seguridad no contaba con la parte de su separación, donde ella le decía no querer continuar así y ésta se alteraba a tal nivel de querer atentar contra sí mismo, enviándole audios llorando y perventilando hasta finalmente dejar de hablarle para posterior a un tiempo contactarle y pedirle disculpas. Recuerdo como me lo decía, que ella no tenía motivos para seguir viviendo, que se encontraba en la terraza de ese edificio y así, hasta que en un momento dejó de responderme totalmente. Y esto, igualmente, por más que no tenga esa conversación, lo puedo probar de todas formas con unas capturas viejas que hice en su momento de una charla que tuvimos después en la que él se disculpaba y yo decía que no quería saber más nada de él. Posterior a una intensa discusión entre ambos, donde era notorio lo importante que era luna para él, esta primera le contaría todo lo sucedido a su madre. Sin ánimos para participar en las discusiones diarias en el grupo de las diseñadoras, pasarían dos días donde estaría ausente, a lo que según su versión, una colega del grupo iría a preguntarle si estaba bien, contándole primero a esta y a las demás lo que había sucedido con David, describiendo que primero fue apoyada y aconsejada sobre que debió hacer un video para exponer a Daygamer, solo para que después David hablara con las diseñadoras y les mostrara las supuestas conversaciones completas, consiguiendo que ahora estuvieran de su lado. Después decidí no hacerlo, pero ahí fue cuando todos terminaron dándome la espalda, de ahí había hablado con ellos, mostrándoles la conversación completa, y esta les hizo ponerse de su lado. No sé qué les mostró, nunca me dijeron nada, pero no sé, teorizo que fue y mostró aquella vez en la que yo tuve la iniciativa de enviar fotos, que fue en una sola ocasión, pero es más que obvio que no saben el contexto, y es simple, él me las pedía muy a menudo, creo que lo mencioné antes, y creí que enviarle algo, siendo yo la de la iniciativa, haría que pidiera menos cantidad, si no le busquen la lógica, ni yo la entiendo, pero en mi mente tenía sentido. Ahora, volviendo al orden cronológico, primero Luna crearía el hilo, luego David publicaría su primer video, luego un día después, Luna respondería este con un video, David publica una reacción al video, y finalmente publica otro cuando se filtraran datos suyos, pero antes de inmiscuirnos nuevamente en la versión de David, quisiera mencionar otro punto importante del video de Luna, pues en este refuta la acusación de David sobre que ella lo acusó de haberla amenazado, utilizado como objeto o violado. Leí por ahí de que ella publicó de que yo la am***zaba para que me pase foto, y eso es una total falacia, me envió pack, sí, nos dijimos cosas calientes, por audio, sí, al igual que por texto, pero contrario a lo que ella dice, jamás la trate como un objeto, jamás la obligué a hacer nada, todo fue por consentimiento, que sigue estando mal ojo, y siempre la trate con sumo respeto, contrario a lo que ella está mostrando de que soy un monstruo, sopa, que solamente busca sexo, violar y violaron o violaron a nadie, a la mina nunca la vida en mi vida, y todo lo que pasó, pasó por chat, y obviamente una chica de menor de edad, acusando a alguien de violín por haberle enviado nudez, obviamente que todo el mundo va a saltar en defensa de ella sin escuchar la otra campaña, pero lamentablemente está empezando a divulgar cosas que son mentiras, como que él nace para que lo haga, cosas absurdas como de que yo la obligué a que lo hiciera, todo esto creando de que ambos somos de distintas provincias, así que el hecho de vernos cara a cara nunca ocurrió, así que sus acusaciones de violador o no sé qué cosa, como que quedaron un poco de más. Como persona que tanto miró el hilo de Luna como su video sobre el tema, puedo decir que al menos para el momento de creado este video de Daygamer, ella nunca lo acusó de nada de lo que mencionó, pero si es que Luna realmente lo hizo, solo puedo preguntarme por qué Daygamer no puso capturas de ello. Ahora, así como pongo en cuestión que ciertamente Luna podría estar tergiversando las capturas y contextos para hacer quedar lo peor posible a David, también tengo que exponer que al no encontrar prueba alguna de que Luna acusara a Daygamer de amenazarla o haberla violado antes de este primer video, todo indica que Daygamer lo mencionó porque serviría para desmeritar a Luna. La idea que respalda esta teoría, como ya dije, es el simple hecho de que no existe prueba alguna de que Luna acusara a Daygamer de violarla o amenazarla, por lo que, si Luna no hizo estas acusaciones, ¿por qué Daygamer las menciona en su video como si las hubiera hecho? Lo único coherente es que la razón por la que mintiera respecto a que Luna lo acusó de ello, es para satanizarla y restarle veracidad al asunto. Aunque quisiera dejar en claro que puede ser que existan evidencias que confirmen que ciertamente Luna acusó estas acciones a Daygamer en algún momento antes de la publicación de su video, evidencias que por cierto no están disponibles por más que busqué, y que por ende no puedo proveerlas dentro de este documental como un punto que lee la razón a David. En cierto momento, como habrás leído en la anterior captura, David advertiría a Luna con denunciarla, exponiendo literalmente el mensaje, frena el mambo, olvídate de mí y pídeme perdón o si no se va a joder tu vida. Un mensaje que aún si Luna manipuló para hacerlo ver lo peor posible, no quita lo inherentemente negativo que es el contexto objetivo e irrefutable. Un hombre de aproximadamente 25 años exigiéndole a un menor que haga algo que no quiere aprovechándose de su influencia y poder. Y aún si Luna en las anteriores capturas lo insultaba en la peor forma, decía exactamente lo mismo que este, o cosas mucho peores, el concepto no deja de ser terrible, porque estamos hablando de un adulto contra una niña. Incluso él mismo David admitiría que hasta él mismo sabía que lo que hizo con Luna fue una amenaza, aunque según su perspectiva siendo para evitar una cadena de odio. Porque de hecho las sonicas amenazas de su parte fueron estas, y fue sobre hacerlo público o no. Esas amenazas eran cuando se estaban recalientes, después de entrenarme todo lo que había hecho con el grupo diseñadora, con los líderes de amino, y básicamente todas mis diseñadoras querían publicar cada una un video al respecto para Luna, solo lo que quería simplemente es que Luna frenara el carro y que no hagan el tema de despacho máximo, porque lo único que hacía era extender una cadena de odio, contarle a uno, contarle a otro, contarle a otro, y yo tenía que ir por detrás de cada uno mostrándole la conversación libre y hablándole con la verdad. Para finalizar con la versión de Luna, esta diría haber pasado por un largo periodo de depresión e inseguridad a raíz de su experiencia con la FUNA, pues toda su familia se enteraría. Pasando al que sería el segundo video de Day Gamer, es Tinizi diciendo que creía que Luna hacía todo eso para destruir su vida, declarando que en su momento Luna no solo fue a contarles maliciosamente información sesgada a las hembras diseñadoras, sino también administradores de la página Mino, que juntos planearían arruinar la carrera hasta que descubriera lo que sucedía y les mostrara las conversaciones completas haciendo que entendieran, decidiendo no apoyar a Luna después de eso. A pesar de ello, ambos hablarían y aparentemente llegaría a un mutuo acuerdo, siendo roto por esta al cabo de un tiempo con la creación del hilo donde lo anunciaba públicamente con lo que para él eran audios sacados de contexto para hacerlo lucir peor. Otro punto a destacar de este nuevo video de Day Gamer sería que menciona que la gente era la que lo tachaba de abusar de menores, no diciendo que ella ha sido Luna la que lo acusa. Un punto importante si tenemos en cuenta que este video se creó básicamente como respuesta al de Luna, donde entre sus declaraciones decía directamente no haberlo acusado de amenazarla o vicarla. Otra de las cosas que David recalca es que fue Luna la que se ofreció enviarle fotos íntimas, evidenciando una falta bastante aceptable sobre que Luna pareciese tener evidencia de todo menos de que David fue el que pidió las fotos en un inicio. Y resulta que en los momentos donde yo supuestamente le rogaba por lo que estás diciendo, le rogaba que me pasara fotos, no, pruebas de eso no tiene, partimos bien. La siguiente idea que expone es que en los chats no habían únicamente incitaciones subidas de tono, sino también conversaciones amistosas, así como que no le contó esos problemas para manipularlas, sino porque la consideraba alguien madura y quería desahogarse. Como se darán cuenta, nuevamente David mencionaría que Luna decía que él amenazaba y obligaba, algo en lo que repito, no pone ni encontré ninguna evidencia. Otro de los puntos donde es entendible que David afirme es que Luna nunca puso un no directo al asunto, únicamente dedicándose, según la perspectiva de cada quien, a dar a entender sutilmente que estaba incomodada. Incluso Day Gamer cuenta que le dijo repetidas veces a Luna que no quería que le mandase fotos y se sentía incómoda, a lo que ésta continuaría haciéndolo. Surgiendo con esto tanto la perspectiva de Luna de que se sentía obligada, como la de David, que es que al no saber que se sentía incómoda, no sabía que le estaba obligando a algo. Respecto a las capturas donde Luna relata sentirse obligada a enviarle fotos debido a que éste le contaba esos problemas, David cuenta que ésta lo tergiversó para hacer creer que él contaba esos problemas por fotos. También agregaría lo ciertamente inadecuado que fue el que Luna expusiera sus trastornos ante el público. Al final, Day Gamer pone sobre la mesa que cuando finalizase su relación, Luna lo insultaría y molestaría para luego desencadenarse el intento de FUNA con las hembras diseñadoras, declarando según su versión que Luna mintió sobre que se hiperventiló o tenía ganas de acabar con su vida. David recalca que lo que hizo con las hembras diseñadoras y los líderes de Amino no fue otra cosa que mostrar en la conversación completa donde constantemente ella daba su consentimiento para todo, e incluso ambos se disculpaban. Recalco que en un momento David hace una declaración bastante controversial preguntando qué le hizo a una chica de 14 años a la que le pidió fotos. Que él me arruinó, me jodió la existencia y que todo lo que pasó fue por su culpa. Ay Dios santo. Entonces lo hice en un momento de emo cuando me siento la peor basura del mundo y ahora lo está diciendo como que yo fui quien la arruinó, le jodió la vida, le jodió la existencia. ¿Qué fue lo que te hice? Por Dios. Hey, gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal. Recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas, puedes volverte un miembro del canal dando clic en el enlace en la descripción. Yo soy el Traje con Voz y continuaré aquí abordando temas de la cultura de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!